Buenas noches. Da comienzo la sesión ordinaria de pleno. Y primero agradecer a los señores concejales y concejales su presencia hoy viernes, que no suele ser habitual que un viernes haya sesiones plenas. Sabíamos que algún concejado hoy tenía problemas y nosotros pues le hemos facilitado todo esto y nos ha estado en la mesa. A mí que doble agradecimiento por estar aquí a la hora que hay. Bien, pues el orden del día son ocho puntos. El primero, pues como siempre, la aprobación de acta del pleno ordinario del 15 de diciembre. Segundo, la fiesta de resoluciones. Tercero, aprobación inicial de la innovación del SOC de la reivindicación de los usos parlamentares. Cuarto punto, el acuerdo de resolución del pleno sobre la ratificación de la disolución y la licitación de la comunidad de los municipios de La Vega. Cinco, modificación de la plantilla del personal de esta entidad. Seis, modificación de crédito mediante transferencias de crédito. Siete, la modificación de la ordenanza, que ahora ya os voy a comentar en este punto lo que vamos a hacer. Y el ocho, las mociones de los distintos partidos políticos, somos y que somos. Ahora, entonces, sobre el orden del día, lo primero ya os convencí de la Comisión Informativa es que el equipo de gobierno regira el punto siete sobre la modificación de la ordenanza del impuesto del IPI-9. Porque justo pensamos que tenemos que debatir más con el resto de partidos políticos y estamos estudiando la posibilidad de ofrecer a los chauchineros más bonificaciones en ese impuesto. Con lo cual, todos participaremos y creo que en el siguiente pleno, cuando lo veamos, pues con el trabajo que hayamos hecho entre todos, lo traeremos a debate y a posterior a actuación sin funcionar. Y sobre el punto ocho de las mociones de los grupos políticos, en la Comisión Informativa estaba la compañera Maricarmen de Izquierdo Menda, que pedía a los diferentes compañeros y compañeras de la corporación que, si lo veíamos a mí, incorporáramos dos mociones de Izquierdo Menda. Cuando llegue el momento del debate, pues ya entre todos decidiremos, porque ya va adelante, que por parte del equipo de gobierno no va a venir un problema en hacer estas dos mociones. Entonces, empezamos ya por el punto uno, que sería la aprobación del acta del pleno límite. ¿El grupo Samos, algún tipo de alegación? No. ¿El Partido Popular, algún tipo de alegación? Nosotros hablamos de alegación es el tema de la circunstancia, que suele aparecer con el comunicación y con la presencia y con la presencia. ¿El tema no se sucede con la presencia? Pues ella sepaliza y estaba en la presencia, pero así también se ven. El grupo Dicero, ¿cómo tiene algún tipo de alegación? Samos, no. Hombre, nosotros no me hayamos aprobado, pero vamos a aprobar la acta, vamos a aprobado, pues no es normal, que termina hasta un rato. y acordarnos que cuando iba a caer el pleno nos hemos organizado las cosas que a mí y me gustaba el cambio de la fecha y eso lo habíamos contado con algunos concejales que no podíamos y cuando eso también había otros concejales que se acordó y nos vienen con tolerantes igual que el Apro yo voy a aprobarte cuando era este pleno y iba a ser el día y 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 eso es finalidad no, firmado no tío, tío, tío tío, 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 tío 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 bueno, pues el grupo el punto 2 sería dar cuenta de las resoluciones de alcaldía tiene la palabra el señor secretario bueno las resoluciones ya hemos venido a la comisión de la 141 la 146 son ayuda de educación en la cual por razones particular no se da por estar en el principio en la 147 se refina a la base caminaria de convocatoria para la silencio y contratación laboral temporal por la Escuela Municipal de Música el curso 2016-2017. La 148, sobre la relación del proyecto técnico-conflicto del Centro Cultural de Chauchín, una adjudicación de la ratificación. La 149, una modificación de crédito. La 150, la adopción del diario expediente del personal laboral indefinido en los hijos. La 151, la prueba del presupuesto, el año 2016, el específico de 2017. La 152, más posesión de los dos concejales y de ellas la que quieren el tipo de gobierno, pues se modifica la relación del director de alcalde y de la delegación social de las hostes alías en la mesa pública. La 153, acercan un cambio de vehículo para caminar a la gesta de transporte con un informe de la provincia local y la 154 con un armamento de tragos municipal, que se veía más profunda, para que ayude a la comisión de valoración. La primera fundación de la Junta de la Guardia, que tiene la Junta de la Comisión de Gobernación, para un procedimiento, un multiprecio, un pleno que había pendiente y que el juez no clara, el valor que había que decir cuánto era el proceso. Como la otra parte, pide una cantidad de solicitada, por ejemplo, es muy legal para que se quede lo que el derecho proceda, que es una población que proceda. Entonces, hay un organismo que se llama la Comisión Provincial de Valoración para nuestros temas de multiprecio, pero la projeción que va a y terminar con la opinión de otros peritos de los arquitectos, pues cuál es esa valoración, no la que digo de otra parte, no la que me he considerado. Pues pasaríamos ya entonces al punto 3, que sería la aprobación inicial de la innovación del P.U. de Chaochina para la reivindicación de uso ambiental y residencial. Tiene la palabra el portavoz del Partido Ejercí, que es la aprobación inicial de la innovación en el mundo de la documentación y lo que quiera decir más, porque se ha hecho un informe en el mundo de España. Lo único que nos acaso es decir que es el mismo punto donde pone el trabajo generalmente de la innovación del FGOM, la publicación de eso es que para que se pueda entrar y que se pueda entrar y luego se sobrelleva en cuanto a instruir. El expediente que ya no va a conocer es que se ha aplicado en el mundo. Bueno, buenas noches. Ya en el pleno de diciembre se trajo este punto a debate y se retiró por cabida de dudas y si había otra posibilidad de ubicar esa parte de la organización en otro sitio que no fuera, porque inicialmente estaba previsto, que era en la avenida del Saúl. Entonces, en 22 segundos se pidió un nuevo informe al directo redactor de la innovación y en policía informativa presentábamos ese informe, estuvimos viendo como que había una posibilidad que cumpliera a todos los requisitos legales de la avenida del Saúl y surgió una luta en que se propuso mover ese suelo urbanizado dentro de la misma manzana donde va a estar en el centro cultural. Entonces lo dejamos en el Excel, le pedimos un informe al redactor de la innovación, que es el que lo vamos a enviar luego o hacemos luego. El redactor de la innovación dice que sí hay posibilidad de moverlo dentro de la misma manzana, pero que puede producir un nuevo trabajo. Desde el equipo de gobierno seguimos pensando que la mejor opción para el pueblo es mantener el traslado personal urbanizable a la avenida del Saúl por los siguientes motivos. Primero, la manzana donde se propone que el centro cultural es propiedad municipal y de uso cultural y deportivo, con la posibilidad de ampliar ese centro en un futuro, obtener localización municipal por el ahorro que supone tener todo concentrado en el mismo local. Segundo, el ayuntamiento no pierde valor patrimonial, ya que la zona donde se traslada está totalmente desarrollada y cortando tiene más valor en el mismo cuadro de la zona. Y tercero, el objetivo del suelo urbanizable y público en la venta y con esa venta mejorar los servicios públicos del ayuntamiento. Y con este cambio tenemos la posibilidad de sacarlo a la venta y que haya personas en el pueblo interesadas en comprar un solar en ese sitio, por lo que mucho me temo que la posibilidad de venta en la venta y los viñazos van a ser escasas. Por ello, nosotros, el equipo de gobierno sigue proponiendo la innovación y cambiar la partera globalizada que hay en el viñazo a la partera de equipamiento que está situada de la vida del sol. Hola, ¿cómo se hace? Hola, buenos días a todos y todas. Comencemos a Ana de Cambio, por lo voy a contarles. Sí, porque llevo a una catástica en la fonte. Hola, bienvenida a un porto de presiones en pleno with oro. Y nosotros, por lo menos, ya nos tenemos el que también pasamos. Nosotros nos rellenamos en este punto, con lo que dijimos la otra vez, con la espacia central del pueblo no queríamos que se puse. No queríamos que se puse. Teníamos que dejarlo audible, que nos comprometen, y optamos por la postura de la autoridad de cambiar como el informe del perito del arquitecto, que se puede hacer y lo deja a consideración del tema, aun apesar de su arruento, que nos ha podido seguir manteniendo esta postura anterior. No, pero claro. Te recuerdo que no era un espacio libre, que no era un pulmón, porque no era un... No era un plato, pero era un jardín. Eso era un equipamiento, que en un grupo se era un edificio, si se hace algo. Entonces, vamos a tratar de 500 metros, siempre vamos a hacer un edificio, vamos a hacer ya un edificio, y en el plato lo que queremos que tenemos, especialmente el público... No quiero que te llevas el caño, que no era el pulmón, ni va a ser pulmón, ni va a ser espacio libre. Pulmón con un parque. Ah, pues pulmón. Vale. Pulmón. Me conozco un doctor. Bueno. El protagonista es aquí, ¿eh? Bueno, nosotros, Buenas tardes. En el grupo municipal del PP, creemos que el mar del controlado se nos pone a llevar a cabo, que lo hará unos 734 metros cuadrados de terrenos presidencial ubicados en El Piñazo, al solar de uso únicamente al ubicado en la avenida de Saúl. El solar de la avenida de Saúl es para lo suplementar, y sólo para ese, por los fines que sean para el discurso y disfruto de los vecinos de esos fines. Y no para allí, que hubo un gran trabajo reciente, de particular, que ya no se ha reducido el solar hábitat, y ya, y si es verdad, que no se haya volvido a ubicar ningún edificio fundamental para el pueblo. También tenemos claro, que la parte de casa hilada en la zona de la Casa de Cultura, pues, tampoco la veniste con un parácteo de solares, ni para, total en este punto, no vamos a tener. Se ha demostrado que la propuesta del PSOE es la misma que trajo en el anterior pleno, sin meter ni más informes ni más consultas a los posicionales. Luego, cabe retirar este punto, y buscar otra solución si es que es necesario. Lo que está claro, es que Domina no va a apoyar ese cambio de parcela cuando es un error del PSOE, y cuando el valor de armas es totalmente diferente, y con cuya propuesta de cambio se adjudica la creación de un espacio libre y gesto mental, y disfruta de la ocasión libre. La alternativa planteada a la Comisión Informativa, de desubicar el solar, y los tíos patalados, y la misma parcela que da su respuesta, quizás de consenso. Lo que sí está claro es que el PSOE ha caído en su propia campo, ya que fue este el que jugó en la norma subsidiaria una parcela residencial de más de 700 metros, junto a un equipamiento, a sabiendas que en algún momento debería ser cambiado de ubicación. Ahora debemos dejar claro la ubicación exacta que vamos a votar, ya que el informe del técnico no lo especifica, solo la conformidad a la propuesta del apoyo del informativo. Nosotros la misma que tenemos la informativa, que cambia el mismo solar, pero que quede claro por cómo van a cambiar, ¿cómo? Yo tenía que pensar que, primero, no se iba a perder espacio equipamental, porque no se va a perder espacio equipamental, y lo segundo, que es más necesidad, ya que es la ubicación, era obligatorio que no había posibilidad. No es que en ese momento quisieramos dejar un trazo al área de 300 metros más estable dentro de una masa equipamental, es que no había posibilidad donde cortar, porque si no, no está claro que sea en el mejor lugar. Ha habido otro lugar que en la zona verde, pero tampoco lo creo que continente, es casi que en la emergencia. El proceso de la informativa, es algo más correcto, el mismo solar, el mismo precio, el mismo precio del mercado, y cambiamos. Y respecto al precio, casi mejor si ha salido, porque tiene más valor. Entonces el ayuntamiento, el mismo precio del dinero en todo caso. Y aparte, se puede beneficiar a los vecinos del pueblo que puedan comprar un solar porque allí, sí, es más apetecible, porque está en una zona urbana ya desarrollada. Y sabemos todos, que en el villazo, en el lugar donde está, esos solar no van a salir a la ventana. No es lo que no lo van a comprar, y supongo que el ayuntamiento, que en ese espacio, o si las habitaciones, o por si las infraestructuras futuras, que se puedan poner en ese espacio. Bueno, ya es más viable, la respuesta que hay con el informativo, y tal, hasta que un parque, bien claro, dónde se va a pasar, y la respuesta que hay. Nosotros seguimos, prohibiendo la administración. Visto el posicionamiento, de cada tipo político, la verdad es que nosotros, en la Comisión Informativa, también trasladamos que el equipo de gobierno ve más favorable que esta función. Porque al final, eso va de nuevo a cambiarse, la temperatura, que sea porque no tiene sentido allí, en una esquina, esos 700 metros, porque ninguna familia allí va a querer comprar un solar. Y es cierto que trasladando a ese equipamiento, pues seguramente, allí, pues, está mucho más acorde a lo que es el espacio urbanizable, y con todos los equipamientos que existe en el pueblo. No va a faltar equipamiento en este pueblo. Hay muchos barrios, que así se diseñaron, para que todos tuvieran zonas verdes y espacios culturales. Todos los barrios los tienen, y crees que. Con esta operación no quiere decir que ese barrio se vaya a quedar a menoscabo de los demás, porque los índices de todo eso en cada barrio existen. Y si vosotros analizáis la planificación urbanística del municipio, veréis que en cada barrio hay un equipamiento importante. En los 19, tenemos el Colegio Nuevo. En la zona del Viñazo, el futuro Centro Cultural. En la zona de la calle A, de la calle Acequia, que era un barrio mantido en China, tenemos la escuela infantil. En la zona nueva del parque, tenemos el instituto. En la zona de arriba, tenemos el CIE. Quiere decir que tiene sentido, organizado y estructurado para que todos los vecinos, independientemente del barrio en el que vivan, puedan disfrutar. Y nosotros así lo vemos mejor. Visto entonces el posicionamiento de cada grupo político, pasamos a votación. El grupo Somos, ante la propuesta del equipo de gobierno, a favor y contra. En contra. Jefe. En contra. En contra. Y el PSOE, a favor. Bueno, os daremos cuenta de los siguientes pasos que vaya teniendo lugar en esta innovación, porque sabéis que ahora tiene que seguir otros procedimientos que esto pues tardará unos cuantos meses más en tener una aprobación diferente. Pasaríamos al punto cuarto, que es el acuerdo de resolución del pleno sobre la ratificación de la resolución y de la liquidación de la gran comunidad de municipios y de la vida humana. Toma la palabra el señor secretario. Este punto está relacionado ya con los siguientes puntos. También informaros que ya el resto de los ayuntamientos ya han ratificado la disolución. Son cinco ayuntamientos. Y para información, no tendríamos la estatuto a la mano, si voy a leer el artículo 21 del estatuto de la matrimonial de municipios, lo cita la secretaria, lo cito yo, que dice que la matrimonial no ha de disolverse por acuerdo de la cinta de la matrimonialidad por el coro de la mayoría de su vota legal de sus miembros y ratificado con el mismo coro por el pleno de cada una de las corporaciones que en tal momento la integren. Esta ratificación deberá ser obtenida por al menos las cuatro quintas partes de los municipios más comunales. Como son cinco municipios, pues en 15 población, entiendo que ya con cuatro que hubieran ratificado un mil a uno y dos mil a dos mil a dos mil y luego el artículo 21 del estado de la matrimonial. Ya también ha llegado la documentación y la prescuesta, como ya la tenemos, que es de la Leo, sino bueno ya sabías que la prescuesta era ratificarse en el acuerdo que adentro la matrimonial la matrimonialidad el día 16, la junta de la matrimonial, el día 16 de la matrimonial del 2017 y luego nos quedan a dar alguna experiencia de la murió. A las unidos trabajadores de la munición de cantilla que es el tipo siguiente que va a la munición de créditos. Como dar cuenta a los mismos objetivos. Bueno, la comunidad ha sido como un ente supramunicipal con el que ayuda a gestionar servicios comunes a los asistentes como la recorrida de residuos, asistentes culturales y asistencia social. Desde hace un tiempo su funcionamiento ha venido a menos y porque los ayuntamientos ya están haciendo estas acciones y recientemente lo último ha sido la recesión del contrato de basura, ya teníamos una comunidad con la empresa de negociación. Y desde entonces se está planteando la disolución y al final ha sido propuesta en 17 de enero de 2017. En el acuerdo de disolución aparece la liquidación de la administración del ayuntamiento que es alrededor, es decir, se le dio una cantidad de más de 60.000 euros y se propone un plan de pagos. Y también los trabajadores siguen manteniendo sus derechos en una recuesta de acuerdo entre todos los ayuntamientos para asumir los trabajadores. Nosotros vamos a proponer asumir a la trabajadora social, Isabel, la cual ha venido restando los servicios a la gente de ayuntamiento desde prácticamente el inicio de una comunidad. Y últimamente ya lo hacía a jornada completa aquí en Chochina. Entonces si se aprueba esta incorporación pues seguiremos juntando con una muy buena profesional y sobre todo conocedora de las personas y las circunstancias de las personas de aquí en Chochina. Mala gestión, deuda, impago, retraso de las nombres de sus trabajadores, salida de otros municipios, y la justificación de la misma, que ya sabe la señora Alvarez a quien nos referimos. Mala gestión, deuda, impago, retraso de las nombres de sus trabajadores, salida de otros municipios, vamos, nada que ver con los programas comunidades de representantes. Mala gestión, nada de expresión de empleo, ni proyectos para los municipios desde hace años. Decir que la Regulatura de Izquierda Oliva se hacía talleres, cursos de natación, y empezó y la ha dejado morir poco a poco. A nuestro pesar vamos a votar a favor, por responsabilidad, con nuestros cargos ahí representados. Y confiamos en que se firme el acuerdo de débito a nuestro ayuntamiento, para garantizar el cobro de las deudas pendientes. Y pediremos que nos aclare en que partidas presupuestarias se van a contabilizar los ingresos y sus destinos. Nosotros desde Izquierda Oliva nos adelantamos y proponemos que ese dinero sea para la búsqueda de empleo. Nada, simplemente decir que la monolidad funciona en su momento, que a Benjamena, que también tuvo representantes de todos los partidos políticos, ya que es la acta de estar en las propuestas que hicieron tanto unos como otros partidos políticos. Es decir, yo creo que ha habido poca voluntad de salir adelante y por eso se ha dispuesto. De todas las formas, este ayuntamiento tiene el interés y tiene ganas de seguir colaborando con los demás ayuntamientos, y creo que la comunidad y los demás alcaldes han de estar en una disposición para estar colaborando en otras funciones y otros aspectos en que nos beneficien a la voluntad de la política. Como ha dicho, Pique, hay una magnífica relación entre, lógicamente, todos los alcaldes y alcaldesas de los pueblos que están hoy en la continuidad, porque compartimos muchos problemas que son comunes y, además, pues somos conscientes que en un momento dado, cualquier iniciativa o proyecto que pueda desarrollarse conjuntamente para abaratar costes y ser más eficaces y más eficientes, lógicamente lo vamos a hacer. Incluso vamos a seguir manteniendo las reuniones cuando estemos oportuno, porque es bueno que entre todos podamos aportar y proponer para sacar a esta magnitud de este territorio adelante. Yo únicamente quiero añadir las gracias a los trabajadores que han estado en la magnitud de estos años, tanto Paco López como Sonia y, por supuesto, Isabel, porque ellos y yo entraron hace muchísimos años y la verdad es que han tenido muy buenos proyectos para la gran comunidad y como buenos trabajadores, pues lógicamente los diferentes ayuntamientos los van a absorber y van a seguir haciendo su buen trabajo como lo hacen. Pasaríamos, entonces, entiendo que el punto se prueba por unanimidad. Y el cinco sería, o bueno, consecuencia del primero, que sería la modificación de la plantilla del personal de esta entidad. Toma la palabra el señor secretario. Hablamos de comisión informativa. Y, por supuesto, los programas son una óbice para que, con las oportunas modificaciones, se pueda hacer la modificación de la plantilla y la modificación del subestadio. La propuesta de acuerdo sería aprobar inicialmente la modificación de la plantilla de la comunidad personal municipal del departamento de Chao China que tiene como objeto la creación de la siguiente plaza. Por integración. Aquí hay un examen que se integra. Es que viene otra administración, en este caso, de la comunidad que existía. De denominación, trabajador social, adcripción, servicios sociales al departamento de Chao China. Grupo de retribución y retribución personal, laboral, fijo y valor, y la retribución voluntaria para la comunidad. Pues la de provisión, traspaso e integración del derecho personal de la comunidad municipal de La Vega, por liquidación del intervento de Chao China. Según se somete el expediente de fundación pública, por el plazo de 15 días. Grupo Bozón. ¿Qué es esto? Totalmente, totalmente de acuerdo. Pero, le dice a estas otras trabajadoras, el dinero que se debe de los meses al pasado, ¿eso cómo se va a pagar? ¿Ese dinero ya se ha ingresado por parte del departamento? Gracias. 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 Tenemos la necesidad de que Chao China tenga una trabajadora social aquí completo con nuestra población. Tenemos una pregunta, que si el salario va a ser de 38.000 euros anuales, igual que la cadena de dedicación exclusiva, ¿a qué grupo pertenecería y qué categoría tendría? ¿Si se va a incluir la RPTI? ¿Y quién fija que estaba bien? Este dinero que yo había en cuenta con 38.000 euros anuales, ¿no? Sí. Ese es el salario que tiene actualmente, que conservaría el mismo salario, porque tiene que conservar el mismo derecho. Es casi mismo solo la cadena, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hay la subvención de dilutación, que es de la 75%, que era lo que había presentado. Sí, sí, sí. Lo habrá en la nueva RPTI. Claro, evidentemente tendrá la más supuesto en la nueva RPTI. ¿Y cómo? ¿Y la otra técnica? ¿Y la otra técnica? ¿Y la otra? ¿Y la otra? Ah, bueno. Ya lo ha dicho la directa, en el grupo 2, en el personal de la pandemia. Bueno, pues entendemos entonces el punto aprobado por una unidad. Pasaríamos al punto 6, modificación de crédito mediante transferencia de crédito entre distintos capítulos y área de gasto sobre modificación de pago al personal laboral. Vamos a la palabra, señor secretario. Eh, cuestión informativa ya... Bueno, la modificación que se lleva a cabo, como ya lo han puesto, es consecuencia de una partida que se... un asedal de alto dentro de baja, al no tener ya que pagar a la humanidad, pagar al ayuntamiento, es que ese dinero lo... lo va... lo va... lo va... a captar, lo va a reconducir por otro camino que es la... ya por la quinta junta. Pero el propio ayuntamiento. Entonces, el informe de la propuesta de resolución era, aprobar la especie de reducción de crédito 01-2017, una modalidad de transferencia de crédito entre aplicaciones de distintas áreas de gasto. Como si a continuación, eh... alta en aplicaciones de gasto, vale, el personal laboral, el trabajador asociado, la partida que dijimos, el capítulo 1, y el área de gasto, 2, y luego las escuelas sociales también, el capítulo 1, la 160, y el área de gasto, 2. Y las bajas, se da, en la transferencia corriente, el capítulo 4, y el programa de gasto que paga, se paga a otras administraciones, el programa de área de gasto, ya se va, el área de gasto, el tipo de programa, la 943, se ha dado a la adoptación a la multitudinidad. Eh... y luego, se ha dado al ingreso, con la subjetiva de diputación, que ya se ha tributado, por los 30 millones. ¿No? Con esto, pues, quedaría, digamos, prácticamente, nivelado, incluso, el uso de la multitudinidad, sale un poco grande. Eh... y el segundo punto sería, ¿cuál es el expediente al público, en el anuncio, en el movimiento de la provincia, en el plano de dicto, en el espacio de 15 días, para que los interesados puedan examinar lo que se va, reconocer en el proceso. ¿El grupo son? Ah, son los movimientos privados de la provincia. Eh... El Partido Popular, los uraninos, que soy... por unanimidad. Pasaríamos, entonces, al punto 7, que serían las mociones de los grupos políticos, al retirar el grupo del grupo del punto 7, y, mirar las mociones, eh... Pasarían al siguiente. Pasarían al siguiente. Pasarían al siguiente. Y empezamos, con la primera moción, que presenta el grupo Somo-Chao-China, sobre la solicitud de implantación de modificaciones para consumidores desempleados, en la tarifa del ministro de agua computable, en la empresa, agua, vida, sierra... Agua, vida, sierra... Agua, vida, sierra... Eh... No tiene un parque, perdón. Pues, la propuesta... Voy... Voy a hacer las respuestas finales. Pero, primero, ahorrando ocho páginas, uno, voy a picar... Voy a picar un poco la botella... Vale. Vale. Entonces, eh... Esta mención, se la dedico a don Eduardo Dinares, cuando ya me he sentado en la segunda ficha, técnico y suministro vitales. Profesional de los pies a la cabeza, y yo en una salvante. Hay pocas veces, se conforman todas las características de una persona. Quería darles la propuesta final. Eh... Solicitar que el Ayuntamiento de Chochina reconozca la necesidad de una modificación para los desempleados del servicio de agua, que minimice el impacto de la factura hídrica sobre los vecinos afectados de nuestro municipio. Segundo, en tarde, la señora Cárdenas, presidenta del Ayuntamiento de Chochina, más doscientos consejos, consejero del Consejo de Administración de Agua Vila, para que comunice de forma que aciente el contenido del acuerdo aprobado del proceso es hoy, en su caso, permitiendo la necesidad de un centro de modificación para los efectivos desempleados. Tercero, fijar el Ayuntamiento de Chochina y Agua Vila, a través de la Secretaría de Servicios Sociales, para que lleve a cabo una eficaz y eficiente capacidad informativa de la ciudadanía sobre el nuevo fondo para el desempleado, dado el caso, así como el reto de la comunicación de asistentes para su discurso, marchionista, jubilado, y la vida de la casa. En cuarto lugar, instala el Ayuntamiento de Chochina para que informe de forma que aciente a Agua Vila, que en la situación, la aplicación que he dicho del proveedor de la factura de la cual debe sostenerse con cargo a los presupuestos, el punto más importante, con cargo a los presupuestos, o beneficiar el reconocimiento de las empresas, que va a constar los presupuestos municipales en el carril más recto de la gestión de la avenida. Bien, este documento presentamos el día 18 de junio, nos presentamos aquí en el Ayuntamiento a 11 de la mañana y en Agua Vila a 11 de la mañana. Este documento es fruto de maestros de trabajo de un equipo técnico liderado por Eduardo, liderado por Eduardo, investigando los monos sociales de Agua Vila y otro tipo de documentos. Después de las empresas de trabajo se detectaron muchas cosas. La primera que se ha detectado es esta, que ahora lo que hemos detectado se acaba en la luz. Y el resumen fundamental es que lo que se detecta es que Agua Vila es una empresa semi-pública, 60% pública, 40% privada, liderada, es una empresa llamada gemela, de masaca, como sabéis, para la capital de Nueva Rega, para que Agua Vila viene en Nueva Rega. Es una empresa igual, una empresa igual, una estatal, una porcentaje, una padre y una empresa tenía el modo para desempeñar y la misma empresa es solamente importante decir. Es decir, es una empresa igual, es una empresa igual, es una diferencia con diferencia de un centro. Esa es la diferencia, es el mismo. Por tanto, no entendíamos por qué no tenía que tener el modo desempeñado, no siempre lo entendíamos. En fin, lo que hicimos fue plantearlo y pedimos. Hay que tener también de los parados que soportan la adopción de las bandas de masacras, como en este caso no soportan. Nosotros lo cuantificamos aproximadamente en 23 minutos. Eso no voy a decir como se llama a todos los desempleados, porque luego cuando analizamos los bonos que ofrece la coemina, tienen unas condiciones realmente leoninas. ¿Qué ha pasado desde que presentamos el documento? Nos ha pasado muy buenas. Vamos a empezar, que hasta el mismo día 18 de enero, a Papita tenía un protocolo de pobreza crítica, donde no aparecía el bono. Hasta el mismo día 18 de enero, el policía en la provincia que consta, donde se publican los bonos, seguía evidentemente sin bonos o tierras en el día. Hasta el mismo 18 de enero, estuvimos llamando por teléfono a Papita y preguntando por los bonos, en ningún caso, que al lado de Lula se ha enviado y se le preguntaba perfectamente de tiempo. Este 18 de enero era un viernes. El lunes, el señor Noel Deiner, el presidente de Papita, era un buen día como un poco de la reunión urgentísima, tan urgente como que de la poca en luna, le entregaba a todos los miembros una en la documentación, para que el ministro de la clave, tres días de forma de documentación, eran casi 600 fondos. Con lo cual levantó las cajas de todos los alcaldes, porque de quien se mete, se metió los fondos platicantes, no los agentes. Este año, él tenía un objetivo, que era aprobarlo muy rápido, aprobarlo este bono muy rápido, pero después apareció. De pronto ya apareció suficientemente en su documento del protocolo. Entonces, pues todo esto de universidad no viene nada así de que no está bien. Nada de casualidad, mucho de consolidad. Nosotros, desde el Ecuador en Chauxina, no entendemos que una empresa pública que ha tenido 1.577.000 euros inerto de beneficio, de beneficio, el año pasado, tenga necesidad de subir, como fue, era el techo de la rueda de allá, que estuvo en nuestra cabeza, el NIVA, la muerte fue el NIVA, el asesinato fue el NIVA, subieron, subieron, juntos con el 54, el agua, y se han tenido 1.5 millones de euros inerto de beneficio. Entonces, la pregunta que hacemos para vivir en esta empresa pública, ¿Para debería hacerlo o para la pregunta si no era? Te recuerdo que estábamos conversando con la agua, con una vía de riesgo. Resulta que con este comportamiento, la dirección, la dirección, la dirección de la coquina, que no se está preguntando al servicio de la ciudad, o sino al servicio de una empresa privada, va a pagar el servicio suficiente. Resulta que han hecho ustedes una imposición de transorcio, aprobando la subida del precio del agua, y lo que está haciendo es privatizar, lo que está haciendo es privatizar, lo que está haciendo es socializar, lo que está haciendo es socializar, y lo que está haciendo es un comportamiento que es muy de empresa privada, muy del neoliberalismo, y muy del neoliberalismo. Nos trae, además, a colmo, más causalidad, aparece el día, una moción como la nuestra, parecida, resumida, el día 26, que quiero que tome nota el secretario, que si ya, a partir de ahora, entendemos que se puede presentar mociones el día antes del empleo, que es el tipo, ¿no? Sí, pero vamos, que aquí nunca se ha hecho eso. La moción se ha hecho en comisión informativa, pero no registrada justo el día antes, porque sí se ha aprobado en comisión informativa, eso es el día 24, no hay 27. Bueno, ahora debatidemos, por eso presentamos mociones no aceptadas. Ahora estamos en la moción. Sí, pero esto es la moción, cuando la gente se la deja. Entonces, no trae una moción como la nuestra, no ya todavía de ausencia, no todavía de resistencia. Entiendo que, a partir de ahora, estamos todos limitados, presentadamente. Pero, no son las mismas. No sé cuál es la diferencia entre su moción y la nuestra. Pues la diferencia que hay entre los estudiantes, los trabajadores, y el equipo. Pero, para copiar, hay que saberlo. Porque dirigen la moción a la sabotea del profesor que se revisa, que ahora es un pleno municipal, hasta donde yo llevo, a más de empleo, sin primar, sin primar, a la presa. Estas son diferencias formales. La diferencia de fondo, la diferencia real, de contenido, es que en nuestra moción, el mismo, de forma implícita, explícita, que todas las formas se hagan sin subir el precio de la madera. Mientras ustedes, han ligado un nuevo modo a la subida, la infancia. Para que la pare, el nuevo subario. Así, además, el que se agarrará, porque la subida es bastante superior a la modificación. Y ustedes pueden aparecer como gestores con conciencia social para todo. La pregunta de la tema es que si no, la vergüenza de la política de esta forma. Intentar engañar a la gente, jactarse de ser de izquierda, mientras te vete en un bono social a un ciudadano, que no es ni idea suya, y con la otra mano firma un subido el trice de rafa, para que su amigo, el empresario de agua, no te engañar un beneficio de 1.577.000 euros antes de este año, sino a un máximo. No te parece suficiente el beneficio. Me he justificado subir el precio humano. No he pasado la clase media granada suficientemente aficiada. No estamos pasando ya las suficientes penalidades para que el Partido Socialista no quise, y subiéndome la multitud. Socialista, ni socialista, ni obrero, ni mujer. Mayor 2, ya por vivir. Es lo que se ha convertido. Mayor 2, de capital. Hacen ustedes como rollo de un punto, pero a la derecha. Meten la mano del bolsillo a los ciudadanos para dárselo para dárselo al Partido Socialista. Este es el segundo socialista. Echar la fuerza de los socios que van a ingresos. Están un cartazes a lo que hay en un ingreso. La cláusula Nao-hao. ¿Se suena la conocer? Bueno, habría que explicarse a los ciudadanos esa cláusula. De integrar los documentos se aprenden en esta casa también. Nao-hao son las palabras inglesas que significan esa gracia. Es una cláusula que la empresa privada pone en el contrato de boca de acciones en la empresa semi-pública según la cual esa empresa privada es retribuida por sus conocimientos. Por su saber hacer en materia de agua. Es una transferencia de conocimientos que tenemos además. Te pagan. Es como si contratéis una empresa para hacer la estructura de vuestra casa y cuando acaban y cobran y pagáis 20.000 euros te dicen no. Y ahora me da el 4.92 más sobre el precio total. Y tú dices ¿y eso? No. Tienes que pagar. Desea hacer lo que he hecho. No. 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 Vox. más otra cantidad similar de ejercicio. Supone aproximadamente 1,2 millones de ganancias capitales. En 10 años tienen cobrado la superinversión que tienen que hacer y por natural notificar una aplicación de 25 años de la aplicación. Y le quedan a partir de ahí 15 años de ganancias limpias netas, más lo que se acaba con franquías como su contrata del propio grupo. Esto que puede parecer un antiguidad, no lo es en realidad. Es decir, no lo es concejada y no lo es un antiguidad, señor. Porque es esto directamente a lo que no. Y en ese concepto de dirección que ha metido usted, contando que sí a todos incluirá la sociedad tarifaria de JEC, donde pudo contar que no, me hicieron diálogo a usted en un ciclo. Que contó que sí. Contra los vecinos de estos finos, a los que no están no creer, que lo que más quiere usted arreglar la dificultad. Por eso podemos, o coño, que no ha subido tarifario, que creemos a diferencia de que hay que significar malidad, el de los ciudadanos como la gran parte de esto. Y por eso le digo que vamos a hacer una pregunta sobre los beneficios de la empresa, no sobre los bolsillos de los vecinos. Por eso presentamos la información. Aprobada ya. Por cierto, otra casualidad, unánimamente en diputación, o sea, usted se aprobó unánimamente en diputación por todos los grupos o dicho. Que veis, que la dama, que son, que podamos, incluir el que la unida, incluir el suyo. Así que le pedimos, que le pedimos a su señora que dejen el compersonismo para la búsqueda, para estas funciones que nos presentan a ustedes a la última hora. Y que se sitúen en el plano de la violencia, en el plano del socialismo, en el plano de la más organizada, y que se aprobó un día. Toma la palabra el señor portavoz de Ciclo. Sí, simplemente que el consorcio va a dar a las circunstancias y a las que están pidiendo los vecinos. Por eso, en el 15 de julio del año pasado, se aprobó un protocolo para que no se devolvara el agua a los vecinos que estaban en situación en cocina desgrada y no podían hacer. Ese protocolo se aprobó. Desde entonces, viene trabajando para aplicar este protocolo que usted lo quiere aprender, que presentaron la moción el 18, que fue viernes, ¿no? Y el club y el club ya tenían 600 folios, ¿convocaron una reunión con 600 folios? ¿No? Eso es lo que me dice. Vamos a permitir que la intervención sea correcta y que tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. De todas formas, las modificaciones no se hacen en una semana, sino en un mes. Las modificaciones y las modificaciones de esas modificaciones, yo creo que llevan un trabajo detrás. Que no quiere decir que cuando ustedes presentaron la moción, que es lo que están vendiendo, vengan estas modificaciones. Eso es total sin 100. La subida del agua es un incremento prudencial que supone un euro al mes en una familia media. Es lo que supone un euro al mes en una familia media. Si gana 400 euros, lo mismo se puede acoger al barrio social. Es decir, una subida prudencial también hay que tener en cuenta las inversiones que hace Aguapía, que por ejemplo, en nuestro pueblo, la calle Huerto se ha instalado saneamiento y abastecimiento. En la urbanización del Calvario también se ha instalado ya el saneamiento y el abastecimiento. Y en la calle Andrés Ramírez, en los concesiones grandes, también se ha arreglado todo el saneamiento. Es decir, que también hacen inversiones muy necesarias para nuestro pueblo. Por lo tanto, creemos que el consorcio de conciencia y por esa aplicación al gana social, es verdad que lo ha hecho un poco tarde, lo tenía que haber hecho antes, pero las cosas es hacerlas, trabajarlas y porque ustedes ya le han presentado la moción no es consecuencia de este nuevo con la sociedad que tenemos. ¿Le interesa que le puedo dar un lado? No, es que no tienen la palabra. Ahora, si os parece, como ya hemos dado un turno de intervención, vamos a ver lo que piensa también el Partido Popular. Estamos justamente a favor de la moción, sobre todo que no venga el costo de divorcio a los ciudadanos, sino que para que las presen, realmente hay que estar beneficiando de la moción. A favor de la moción, porque el Estado de los dos somos, y además le han hecho el gasto que lo carga a los dos socios, y así te lo carga a los dos ciudadanos. Bueno, yo creo que ha quedado suficientemente explicado el procedimiento de la moción de SOMO-CHAO-China, con datos no solo de su propuesta, sino del análisis que se ha hecho sobre lo que la Guadalbida, cosa que yo le agradezco que como buen ciudadano tenga esa información, que está perfectamente en la web, y todos los ciudadanos tienen lo que ha hecho. Pero si han leído bien esos 586 folios, porque yo por supuesto me lo he leído en todo, porque en el Consejo de Administración estamos representantes de nuestro pueblo, estamos allí para defender los intereses de nuestros vecinos y vecinos. Y hay que entender que es una empresa mixta, como tú has dicho, el 60% es público y el 60% privado. Entonces, lógicamente, los miembros que están orientando al sector público, en este caso alcaldes y alcaldesas, tenemos una gran responsabilidad sobre las decisiones que se toman en ese Consejo de Administración. Por lo tanto, la obligación de esta ley de habla del resto de alcaldes es, por supuesto, de leerse y toda la comunicación para saber de qué estamos hablando. El trabajo en el Consejo de Administración y en la Paz Vida es muy minucioso, porque las entidades locales tienen que verificar muy bien que el sector privado no tenga más beneficios de los que legalmente se estima oportunos y competentes y que no vaya a menos cabo de las entidades locales. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con la noción que presenta, pero te quiero adelantar que el Consejo de Administración lleva desde el mes de julio del 2015 trabajando el tipo de bonificaciones que va a aplicar al curso y así como las tarifas. Tal es así que los datos para desempleados en la primera simulación que nosotros tenemos en el Consejo de Administración sobre lo que supone ese aumento que inicialmente la empresa prevería, en el caso de los desempleados, de 13,42 euros, que supone a partir de los 10 metros cúbicos, con la nueva tarifa se queda en los 9 metros. Es decir, que se han tenido en cuenta a lo largo de este tiempo todas las simulaciones para tratar de favorecer a las personas que sabemos que están en situación de riesgo por no obtener el suministro garantizado. Pero también hay que lanzar una lanza muy buena hacia Aguavira, porque no permite que ningún vecino de la comarca, que son 153.000 habitantes, se quede sin agua el vecino. Es decir, que Aguavira haya ponido en su parte y con todos los alcaldes y alcaldesas, incluidos los de su grupo político que gobiernan en otros municipios, así lo reconocen en la asamblea que ayer tuvimos, Aguavira tiene especialmente sensibilidad con esas personas para que a través de los servicios sociales de los ayuntamientos pongamos todos los medios a vida y por haber, para que no haya ninguna familia que se quede sin agua, ni en este pueblo ni en el resto de los de los de un pueblo que forma el consorcio de la regla de Aguavira. Si el Consejo de Trabajo se va a olvidar, lo vamos a olvidar. Si la empresa no estuviera actuando según la legalidad, sería sospechoso que muchos ayuntamientos, incluidos los de sus signos políticos, no abandonan el estar consorteado y por tanto confían en el buen hacer. Y lo que no sabemos es el resto de municipios, cómo estamos beneficiándonos de la empresa. Miren ustedes, en el Consejo de Administración se propuso inicialmente por parte de la empresa un aumento de un 9% en la tarifa. O sea que cuando un consejo pide al público respeto y si no me van a obligar a desalojar la sala. Por favor respeto. Bien. Gracias. Cuando la empresa propone un 9% de su vida, lógicamente las entidades públicas están ahí para fiscalizar lo que pasa. Después de las negociaciones y de ver directamente todos los informes económicos, las entidades públicas no estábamos de acuerdo. Y bajamos ese 9% al 2,54. Que no era el 2,54, inicialmente era el 2,64. Porque se preveían también una serie de homologación de las diferentes tarifas que hay en los municipios donde tienen fuentes propias. Porque son municipios que se están beneficiando con una bonificación por tener fuentes propias. Pero al agua final le está costando el dinero y todos lo que estamos pagando porque ese agua hay que tratarla, según la nueva normativa también de las entidades públicas. Bueno, se llegó a un acuerdo y entonces en esa subida de tarifas va exclusivamente en el 2,54, lo que afecta a el colectivo de los trabajadores que hay en agua final. Y por cierto, son 68 y también afecta a todas las bonificaciones que el consorcio estaba estudiando. Además de la de desempleados, otras que si usted se ha leído esos 586 folios y sus compañeros le pudieron trasladar la información que ayer se aprobó en esa asamblea, el consorcio Agua Vida añade además dos tipos más de bonificaciones. Una, para aquellos empresarios que tienen locales que no tienen actividad empresarial, que hasta ahora estaban computando como si tuvieran un negocio abierto, en ese caso son el 50%, y también para aquellas viviendas del resto de los municipios que tienen más de cuatro miembros en su unidad familiar. De forma que en este último caso se van a beneficiar todas aquellas personas que cumplen estos requisitos en el bloque 2, en el bloque 2 se refiere a una tarifa que está en torno a la media de los 10 metros cúbicos. Habrá 2,5 metros cúbicos más gratis para esas familias que también le hacen mucha falta. Incluidas esas bonificaciones de desempleados que decidimos con nuestra moción, donde la bonificación en la cuota variable es del 80%, con lo cual tanto en el bloque 1 como en el bloque 2. El consorcio de la vía viene aplicando ese tipo de modificaciones y no quiere decir que hoy con lo que aprobamos ayer en la Asamblea se queden ahí paradas. No, porque la voluntad de todos los miembros de Agua Vida, incluidos todos los alcaldes y alcaldesas de todos los partidos políticos, es seguir aportando propuestas para que las bonificaciones se sigan ampliando. ¿Qué quiero decir? Que ese 254, el 1,66% va específicamente a todas esas bonificaciones para que las personas más desfavorecidas tengan opción y tengan garantizado comandos los suministros. Y solamente el 096 va aplicado a las mejoras que lógicamente los trabajadores de Agua Vida tienen que tener reconocidos sus derechos y así acordados en el convenio colectivo. Y además, usted le remito y el resto a que se lean ese documento porque claramente vienen especificados los sobrecostes que también la empresa está soportando por una serie de incidencias que hay y que han variado lógicamente desde el 2013, que se aprobó el último presupuesto y la última tarefa, hasta ahora. ¿Por qué? Porque se han incorporado más municipios, porque hay más instalaciones, porque hay una nueva EAD en el Chaparrar. Y eso trae unos sobrecostes que lógicamente la empresa ahora mismo también está soportando. Y le invito a que lea ese documento donde perfectamente viene claro, perfectamente viene claro todo el informe económico de dónde se partía en el presupuesto del 2015, 2016 y la proyección a 2017. Perfectamente contrastado en todas las partidas y justificación de por qué esa tarifa se aumenta al 2,54. Pero para más tranquilidad y para que los ciudadanos y ciudadanas se sientan respaldados y protegidos en sus derechos, porque para eso estamos también los alcaldes y un 60% de presupuesto, se ha auditado un informe por la Universidad de Granada sobre todo lo que es los servicios que presta agua pida, sus procedimientos y sobre la legalidad de esa subida de tarifa, sobre eso. Y para su tranquilidad le diré que la empresa que audita por parte de la universidad y ha fiscalizado todos los procedimientos de la empresa, ha dicho que el balance es positivo y que perfectamente todo está correcto. Únicamente había una variación de 5.000 euros por un tema menor en lo que la Universidad de Granada le ha dicho que había dicho. ¿Qué queremos decir con esto? Que no tenemos que popularizar muchas veces ni demonizar lo que las empresas están haciendo donde también hay representación pública. Y para su información también le diré que en Masagra la subida de tarifa fue de un 8% y ahí había compañeros de otros partidos políticos, no voy a mencionar ninguno para que ninguno se sienta aludido, pero los que están aquí, todos aprobaron en esa asamblea, en ese consejo de Masagra, la subida que proponían del 8%. Entiendo que si las cosas, los datos están bien justificados, no hay que lanzar comentarios a la ligera porque yo le puedo asegurar a usted que dice los números de agua bien a los de mi casa, por responsabilidad, con mis vecinos y con las decisiones que se toman tan importantes en los consejos de administración. El que tenga un consejo de administración sabe a lo que va, si se lo toma de otra manera será su problema, pero esta alcaldesa, allá donde está, en todos los espacios, donde el pueblo de Chauchina está presente, que tenga nuestros vecinos y vecinas, la tranquilidad de que los derechos de todos nuestros vecinos están garantizados. Y un último dato le voy a decir. Las contraprestaciones que tenemos en muchos ayuntamientos, porque a lo mejor no tenemos que hacer tantas inversiones en infraestructuras, hace que todos seamos solidarios. Por ejemplo, le voy a poner a usted un ejemplo. El porcentaje de los pueblos que hay, cómo contribuyen al beneficio de la empresa, en uno es positivo, por ejemplo, en nuestro caso, que es un 9%, en otro un 3, un 5%, pero en otros, en otros, por ejemplo, peligro, es del menos 0,6%. ¿Qué quiere decir? Que la solidaridad de todos los municipios hace que esos otros que no tienen tanta aportación a la empresa, que la empresa le cuesta el dinero, pues solidariamente, entre todos, contribuyamos a que la red de saneamiento, abastecimiento y depuración sea solidaria para todos. Y luego, lo que ha visto hay compensaciones para todos los municipios. Por ejemplo, aquí en Chauchina, en el plan complementario de vertidos, pues hay una asignación de 224.000 euros. ¿Por qué? Porque las inversiones que tenemos que hacer en el municipio no son de la envergadura, pues que se tiene que hacer, o en trato vaquero, o en peligro, o me da igual el pueblo que sea. Luego, si todos desde el 1999 están representados en esa empresa, es porque hay solvencia, hay confianza, y hay un órgano que representa y defiende lo público para que esos servicios, que son bastante complicados, tengan lugar. Entonces, simplemente era aclararle ese tipo de cifras. Con la moción del Grupo SOMO, el PSOE está de acuerdo. Es decir, nosotros no vamos a tener ningún problema, porque además es un punto que nosotros venimos trabajando dentro del Consejo de Administración. Y no es casualidad las cosas. Aquí las cosas que usted ha dicho, no funcionan por causalidad. Funcionan porque hay un trabajo detrás importante, donde hay simulación de datos y de números, y se toman decisiones. Y no se toman decisiones. De lo cual, nosotros siempre vamos a estar del lado de todos los grupos políticos que así aprueben, no solamente esta modificación, sino, os invito, os invito a que de cada grupo político hagáis más aportaciones y pensáis que puede haber más bonificaciones y yo como alcaldesa, lógicamente, trasladarlos allí y donde haga falta. Porque hay todavía laguna, hay todavía laguna. Incluso alguna propuesta ayer en la Asamblea la lanzó la alcaldesa de Lacha y yo voy a tomar nota y en el siguiente Consejo de Administración voy a ordenar que también se tenga en cuenta y se estudie, porque creo que puede ser positivo para esas personas que están en una situación de riesgo de opusión. ¿Pasamos entonces a la votación y está clara? No, porque le toca a la votación. La votación entonces está el Grupo Popular, a favor de todos, a favor, se aprueba por la actividad. Pasaremos entonces a la segunda moción que presenta el PSOE contra la inclusión financiera de los municipios de la provincia de Granada. ¿La ley del señor secretario? No lo vemos, no lo vemos, no lo vemos. La propuesta es también un problema. Estamos siempre representados como consecuencia de la reestructuración del sistema bancario y está alejando a la calle de municipios de la provincia si su salud bancario y los vecinos tienen que desplazarse a municipios cercanos para hacer sus cuestiones. Tenemos que el acceso a las entidades financieras también es un derecho que tenemos los vecinos y entonces por eso nos estamos entrando. Las propuestas de acuerdo son las siguientes. Primero, manifestar los procesos de la política de reducción de servicios financieros por parte de las entidades propias en la provincia de Granada. Segundo, instar a la Diputación Provincial que coagione las demandas de los municipios de la provincia que han perdido ámbitos menoscapados, no, mermados los servicios financieros que hasta ahora lo iban disfrutando. Tercero, instar a toda la entidad financiera que opera en la provincia de Granada a la búsqueda de soluciones para los municipios que están sufriendo de la oficina, encontrándose en situación de exclusión financiera. Tercero, instar al Gobierno de la Nación y al Gobierno de la Junta de Andalucía que se involucren en la solución a los problemas de exclusión financiera que están sufriendo en los municipios de la provincia de Granada. Y cuarto, estar trasladando esta moción a la Diputación Provincial al Banco de España para que dé traslado a las entidades financieras que operan en la provincia así como al Gobierno Central y al Gobierno de la Junta de Andalucía. Grupo Sama. En Granada, que podría haber tenido un nombre, que es Belgueno, que se ha propuesto de la naturaleza que ha grabado, como paso previo a la ventura del grupo abanquino, no creciendo de guaje disfrazada, de saneamiento, con el que la entidad está cerrando a medida de la ventura del grupo, es una situación opuesta al planteamiento social que se hubiera tenido en el cargo, y que, por su fusión con BMN, ha quedado sumonotante, dinamitado por el beneficio que la entidad es que le ha conseguido con esta venta. El sitio donde lo cumplen la relación. El grupo de comunicación. El grupo de comunicación. Nosotros estamos a favor, por decir que los primeros que se han movilizado han sido izquierdo unido, desde el primer banco que se dejó, que han estado en el trato y han estado en todos los sitios que se han cerrado banco, y como no están haciendo las cosas muy largas, el primero que llevaron fue el topo del espejo, que hubo una manifestación allí, que estoy en el trato y vamos a estar en el trato y una vez, y muchas gracias que tengan que cambiar el tiempo a otro, para sacar los dinero, porque esto es lo que hay que hacer un caso. Bueno, pues entiendo que todo a favor. Ahora vamos a tener que votar la propuesta, de sí, los diferentes grupos políticos, aceptamos las dos mociones de objeción que presentó el grupo de Izquierda Unida, y concretamente, si se aceptan las dos mociones de Izquierda Unida, yo planteé también en la Comisión Informativa, que se aceptara la moción sobre el tema de la pobreza hídrica, y de instar también, obviamente, a la Asamblea del Consorcio, por parte del alentamiento de Chao China, a esta modificación. No es habitual que se acepten mociones fuera de plazo, también es cierto que muchas veces, pues, obviamente, las mociones tienen fuera de lugar, cuando ya los plenos han pasado tiempo, y yo entiendo, entiendo y así lo entiende mi grupo, que tenemos que votar entre todos qué pensamos a la hora de aceptar que haya tres mociones que no estaban previstas. Yo, mi opinión es que si lo vemos como un tema excepcional, yo no tengo ningún problema ni mi grupo tampoco. Pero, el problema es que puede dar lugar a que el sucesivo pleno, pues, todos consideremos que es de urgencia, y entonces, no, entonces ya no vamos a juntar. ¿El grupo Somos? Vamos, nuestro experto nos ha tirado la piedra, nos dice a mí ya que lo venía mal. No, estamos pidiendo opinión a los grupos. Sí, pero ya vamos a hacer registrar, entregar, sobre todo el delito encima de la mesa, ahora vamos a hacer eso, ¿no? Pues, pues, puede. Sí, y ha dado una moción a ver. Claro, pues, puede que le ha dado una moción más, además que la han medido ahí como pasador, y se habló el martes 24, y la suya viene con registro de entrada a la promo en el 26. Sí. Porque si yo pido meter una moción de urgencia, el martes 24, la tengo de parada, y yo no va a ser el adiós. Manolo, ¿qué está escrito o no lo digo? Y, pero, Manolo, ¿vosotros qué pensáis? ¿Podemos hacer una ejercicio y ya no se repite más? ¿O no hacemos la ejercicio? Pero, bueno, vamos a ver. ¿Vosotros qué pensáis? A favor y a favor. A favor y a favor. Diciendo que no lo acepta, pues nosotros, lógicamente, tenemos que respetar esa decisión y ya está. Y en el siguiente pleno, pues aceptaremos todas las mociones que se presenten y que se presenten. Bueno, pasamos entonces al punto 9. Y bueno, yo no voy a dar cuenta de hecho principal. Y bueno, cuando tengáis que hacer los rojos y preguntas, justamente nosotros intercalemos. Así que, Manolo, toma la palabra. Bueno, no, no, no. Bueno, no, no, no. Bueno, no, 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 no. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. Le pediría, por favor, que cuando se dirija a mí, se dirija como la señora alcaldesa, porque como se quiera, no es el momento aquí ni el duro. Aquí soy alcaldesa. Entonces le ruego que se quiera. Yo digo por el punto, por el punto de vista de la obra de la primera. Entonces, si la obra es de un mes, no ha llegado, no ha llegado ningún día. Hasta hoy, y hemos pasado mil veces, y un día hasta dos horas, y tal, hemos hablado y un poco de ellos. No, nos lo llaman los ejércitos, mandan cinco días por otro lado. Es una calle de rodillas, y está arriba una plantilla, y que tiene un poco de dificultad en ese tema. Y está muy poco encima del tema. No nos llama la atención, pues eso. Y siendo usted consejera de este tema, no esté pendiente de estos temas, y el cambio se haya dado muchas rápidas, para que personas de su candidatura, ya sí que estén colocadas en la empresa, o supongruinando en una forma supongruinada, porque no, en este ensayo. Bien, la RBT, la gente está ya nerviosa, muy nerviosa. No se tiene que tardar a nada, lo que está haciendo, no se ha dado daño. Ni siquiera se sabe si se está haciendo bien o mal. Lo poquísimo que se escapa por la bandeja del tratamiento, de que es muy fina la obra, no está quedando. Y vuelvo a repetir, que está en el momento, que tenga un desplote de Nevada Monero, de hecho, ya va en el plazo. Después de la pregunta, si se ha hecho algún pago ya, para la empresa, está realizando la RBT, porque aún encima de no poder entregar productos, y estamos parando ya, entonces sería precioso. Es decir que va lentísima, que una RBT de un ayuntamiento de 65 años, donde ya hubiera pensado, que tal de que después de en el ayuntamiento de Madrid. Después de un año, con él. Bien, otra pregunta. Ya está ganando ya la dirección de obra de campo, después de la doña María de Margarida. Porque la obra estaba en el año 2016. Supongo que el producto se entrega, el producto se entrega. El producto se entrega, el producto se entrega, el producto se entrega y el producto no lo había acordado. Entonces, ahora estamos en 2017 para meter dos partidas presupuestarias a la hora de un año a otro. Por ejemplo, los técnicos no lo ven, si eso es normal, porque está de moda, así que hay mucha confianza. Ahora que la señora no hay cualquier cosa que podrá, no entiendo yo. En el último pleno, a raíz de la moción sobre ayuda a la declaración de FACIFT, que fue aprobada por mayoría, y que era una moción de competencia exclusivamente, local, y habiendo presupuesto, recuerdas entender, solicitamos un informe de ART, porque la alcaldesa dijo que se negaba a agentarla. Entonces, el informe político ya que es una moción de competencia local, una moción que fue aprobada en alto fin, y que no tienen la información de la que me diga, si hay obligación de ejecutarla. El tema de la LU, de la referencia local, se agrega de ese ancho, porque la parte continúa, intensivamente. Todos los días. Tema de la biblioteca, pues, no hay otra gracia que ha hecho, la gracia, porque la iniciativa se ha puesto mal, para cerrar. Cuando se desplaza la concentración decía que en Medado no hay mucho movimiento, acerramos el mercado, para que se cierren Medado y para que se cierren Medado. Pero no se cierren en Carlos, no. Por ejemplo, aquí, en los servicios unido de ayuntamiento se ha reclamado que se ha reclamado en el mercado de la bicicleta. Yo creo que como politica, el modelo municipal de facto, pero al muñeco de esta vez, el cual es el otro de abajo y tiene que ir a consultar. Y se encuentra en el estado. La cuenta de la fiesta la hemos pedido, la hemos pedido, identificadas las 12 puntitas, que como nos vamos a separar también una a una, queríamos haber recortado los grupos, que han estado desglosados, que tuvimos que llegar a un par de meses, y nos queremos la tierra de la fiesta. Las profesoras de la Escuela de Música están ya creciendo como tales, tienen contrato, y de pronto. En la última mesa de contratación del Centro Cultural del Viñazo, este concejal también en la última mesa de la tercera solicitó un informe sobre el cambio de criterio del precio que quedó reflejado en acta, que no se va a explicar. Hubo un cambio en la última mesa, hubo un cambio de criterio en la valoración del precio. ¿Se acuerdan de ustedes? ¿Se acuerdan de ustedes? Sí. O mejor, la puntuación que se le daba al precio, al fondo del precio. Había una que trajo el perito municipal, ya pasaba, y en la última mesa hubo un cambio de criterio ahí, técnico, que aquí yo lo entendí muy bien. En ese cambio, en una de las empresas se disparaba ya, se disparaba a oterrar, y entonces yo pedí un informe jurídico-técnico que justifique ese cambio, y por qué se quedó más acertado, si era el maestro matemáticamente, si no. En fin, porque no es muy normal una mesa de contratación de protografía, la autoridad ya se ha vuelto pronto y que de ese cambio se deriven. En fin. Diferencia, vamos a preguntarlo. Pedimos en cada pleno una dieta de esa puerta de dos dientes, hablamos de la Comisión de Cuentas, detectamos dos dietas de la Enfermada Belén, de asistencia al consorcio de la Sia Reunida, que no coincidían con reuniones de ex. Ya no es la cantidad que tenemos en la historia, el detalle, pedimos la aplicación allí, los motios, y desde entonces, seguimos pidiendo ahí, reivindando a la Sia Reunida. En la data georquita cambiada, se arrancó hace una semana un árbol, libia, con una sutileza increíble, una cavadora, se entró como atida y lo reventó un árbol que llevaba así, un árbol y vino. Un árbol que llevaba nueve años sembrado por un vecino del pueblo, pero se han podido llevar al obvio, porque habéis perdido el libro, que de un poco desplazada del inmobiliario apórelo, y se han podido arreglantado, se han podido decir que hay en el vecino, y entré con la política medioambiental. Y cariño a los vecinos del pueblo. Bien, desde Cuadamuchachina también solicitamos más seguridad para la próxima de la abogada de la cabeza. A mí se han podido ver los pedos de punta en la calle Sevilla y mucho menos en las perras de carne. Van a pasar a niños corriendo, tomando la curva en la auto, tratando con la rueda, más grande que ellos. Van a pasar corriendo pegadito, pendiente, mirando al suelo, pendiente a la cama. Si hay un niño, por qué dice que hay, tenemos una desgracia de la cama. Yo sé que tenemos, sí, supongo. Pero la desgracia es perversible. Entonces, no sé, lo pongo que yo estudie, y ver si hay algo que se puede hacer. Igual que hay un convenio de policía local, o de los pueblos cercanos, igual hay protección civil también, y si pueda, creo que hay un equipo dentro de protección civil, igual se puede involucrar, no sé, cuando haya protección civil, cuáles pacientes, porque cualquier día tenemos un poder. Bueno, el tema de que hablan también del último pleno, decir que en 30 minutos se defiende a sus trabajadores. Bueno, yo le pregunto, ¿cómo se le defiende? A una trabajadora que ha estado 7 años trabajando de asistencia a domicilio, que no confierta, se le da, por fin, la atención de la baja, y de su relación con el ayuntamiento, se lo defiende, vigilándole, sin vacaciones, sin disfrutarla y sin tomarla. Así se le defiende. Esa trabajadora que sienta a través de escrito, se ha trabajado la alta con usted por teléfono, y se ha trabajado la alta, de tocar en la huerta donde se defiende a los trabajadores, nos llama y es así mismo, y nos ha arreglado esto, nos ha arreglado esto, nos ha arreglado, nos ha arreglado, nos ha arreglado, nos ha arreglado, que es el tema, claro, traslucido y traslarencia. O sea, de ninguna persona, pero no se le queda a nuestras contades siendo socialistas, por lo que no entiendo, yo me pierdo ya, sinceramente ahí, me pierdo. En el día de la concentración de los portes de luz, el editaron está en una hoja, llamándose a los hombres, y en esa hoja que prometía a los vecinos leer una declaración y se decía en el siguiente pleno, no debía tener orden del día, la verdad, no fue la comisión, no debía tener orden del día, pero en fin, es un cumplimiento. No, pero no es un desquilo. Lo que queremos reclamar para el próximo, ahí queda. Sí, ahora es un desquilo. Las pistas de petalca, en comillas, también, las está haciendo una en incidencia callada, ¿no? No. No. Voy a estar cargando esa salud, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Y lo último ya, pues, por supuesto, hay algo al 17 de enero de 2017, no sé si hay como por qué no se trata de algún tipo de problema, por qué no se entiende de nuestra entrada, por qué no se ponen de acuerdo, por qué no se sientan a trabajar, por qué no le apetece, pero luego no vengan metiendo dos veces al lado, luego no vengan echando la culpa a los empresarios, o algo, que el presidente no sea mal y tarde, o luego no vengan diciendo que la partida no descuadra, porque nada le impide a la persona con la ley que es lo que echamos la culpa de que no esté en tiempo, etcétera, etcétera, no se haya que cambiar partida, eso se lo está imputando, creo yo, no, porque no nos echamos la culpa, ¿no? Porque no nos sentamos los problemas, no, no dijimos que era por culpa nuestra, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que se está haciendo es una nueva vista de Petanca junto a la otra y lo que se está haciendo en el parque que lo tiene Cañana es un barque infantil. Y el arco se tenía previsto trasplantarlo y según un informe técnico del ayuntamiento, no merecía la pena trasplantarlo porque estaba enfermo y se decidió retirarlo. Y también un pino debajo del parque infantil no es lo más adecuado por el tema de la profesional, etc. Habría que quitarlo. El tema de la cabalgata de Reyes es muy complicado con tantos tractores. Tener el cien por cien, vamos, está seguro del cien por cien, pero se toman todas las medidas que se tienen y más. No podemos hacer como en la cabalgata de Maduro, que tienen todas las condiciones por cien, por carrozas, etc. Nosotros en el metro tenemos ocho carrozas, o algo de eso, y es muy complicado. De todas formas, se estudiará una medida y si se puede mejorar, pues en una oportunidad, pero ya te digo que es pública. Gracias. 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 La mesa de contratación se hizo ese cambio y casi todos estábamos de acuerdo que era el más justo porque si no los 50 o 60 puntos no se los podían dar a ninguno de los apuntamientos o se les daban cuando el precio de la aplicación fuera cero y eso es imposible. Entonces, es verdad que hubo una confusión ahí, que el secretario no se le gusta, pero realmente en casi todas, el secretario y Andrés, que fueron los que hicieron los primeros. Y es que son como dos criterios. Es que da igual que hay una regla de tres inversa que directa. La proporcionalidad, o sea, da igual, el criterio que se adoptó al final fue un criterio más amplio porque parecía como más justo. Y el caductor va a seguir un criterio más directo, más pequeño, pero al final la empresa que ha hecho con la mayor puntuación, digamos, de partida económica en la que se salía ganando. Son dos criterios, pero los dos criterios llegan al mismo sitio, perdiendo camino. De esta forma yo sí traer cita un día para demostrarte el informe, que está ahí detallado. Y yo creo que era el más justo del que aplicamos, porque el otro era imposible darle la motivación máxima a la que se salía ganando. Era imposible porque nadie te lo va a hacer gracias. Era como un engaño. Era como un engaño. Si estás jugando de 50 puntos y solamente puedes llegar a 30 puntos, la que quieras es jugar a 50 puntos. El engaño había acudido en la mesa de contratación. El engaño había acudido en toda la campos. Y para la duda, ahí estaba la mesa de contratación para resolver las malas decisiones que creyeron. Como así se hizo. Y de todas las formas, con el otro criterio, también salía la misma misma. También salía. ¿No? Sí. Sí salía. Sí salía. Sí salía. O con el cambio de votación que hicimos, no saldría. Bueno, yo creo que no. Alguien de debate que existe el informe que nos tiene que echar. Para el señor secretario, que tú me notas, que lo hagas, que es una cosa que se ha filtrado. Las cuentas de las fiestas. Las cuentas de las fiestas. Las cuentas de las fiestas. Y para el presupuesto que se nos ha pasado, se entrará. O en las cuentas de las fiestas. Las cuentas de las fiestas. Las cuentas de las fiestas. Y ahí se trae todas las cuentas. De fiestas. De cultura. De obras. De todo. ¿Se puede abrir específicamente de las fiestas? Eso ya la podéis sacar a vosotras específicamente. Pero no te lo preguntarán. No te lo preguntarán. No te lo preguntarán. No te lo preguntarán. ¿Es tan necesario tenerlo ahora? No será fácil. ¿Cuándo lo van a tener ahí a un mes? No será fácil. Cuando la fuente y las facturas no se van a mover. Bueno, que no será fácil y es algo de lo que nos va a discutir. De todas formas, nosotros, una vez tengamos elaborado el presupuesto y lo traigamos a pleno, la Comisión del Conte, en vez de hacerla en el mes de junio, que parece más tedioso, tan larga, lo podemos hacer en el mes de marzo, abril, el primer semestre, y en junta hacemos así. Es lo lógico. Y así lo... Sí, hombre, claro, no me acuerdo ahora exactamente del día, pero sí que están... Tuvieron una reunión con todos los padres, los alumnos, y están funcionando. ¿Y por qué no se han contratado? Se han contratado seis montañas. En eso estamos solicitándole a la gente para que los sí la traigan y ya, que son de los más temores. El tema de la biblioteca municipal, efectivamente, la bibliotecaria está en firma, y vamos a aprovechar para hacer una pequeña reforma que tenemos planeada. Entonces, me parece que la semana que viene va a comenzar con la obra. De todas formas, la Comisión, pues, quizás su apreciación tiene usted que respetar también el posicionamiento del equipo de gobierno que gobierna. Entonces, para la biblioteca se va a hacer una reforma profunda, porque se van a echar todos los taniques a base, se va a ampliar, se le va a dotar de mucho más espacio la propia administrativa, que por cierto, la que se ha dado de baja no es la administrativa, es la titular de la biblioteca, por si usted no lo sabe. Entonces, una vez que tiene toda la biblioteca diáfana, la propia auxilia administrativa ya está haciendo estudios, incluso Belén seguramente pueda venir, si puede, para hacer una nueva reorganización del espacio, porque queremos que haya un espacio específicamente para personas que quieran estudiar, que estén haciendo carreras, que lo están demandando y que hasta ahora ahora mismo no tenemos espacio. Entonces, queremos ubicar diferentes zonas. Va a merecer la pena, porque la biblioteca va a ganar casi 160 metros aproximadamente, porque no sé si habéis entrado vosotros los ocupatios que hay dentro, no sé si habéis visto alguna vez. Pues ese ocupatio se van a poner en una biblioteca de suelo y entonces se va a quedar mucho mejor. Se va a dotar ya de aire acondicionado, todas las instalaciones, seguramente ya con la nueva reforma que vamos a hacer en el ayuntamiento, pues se va a meter ya la fibra bóptica, en fin, ya darle un uso y le he dicho a un chino que merece su biblioteca a la espera de que con el nuevo centro futuro que hagamos, pues sea la ubicación definitiva. Pero la biblioteca hay que apostar, hay que mejorarla, hay que renovarla, y hay que darle más uso y más utilidad por parte de los niños, las niñas y los adultos. Las previsión son cuatro. O sea que tampoco pensamos que va a dar mucho más, ¿no? Y yo creo que el pueblo va a ganar con esa moción. Va a ganar con esa moción. La moción de guardería, de su secretaria, que hace el informe de la guardería. ¿Es que eso está casi con el estado de la guardería? No, yo ya le voy a hablar con la parte de ellos, pero no creo que no lo voy a hablar con la guardería. Eso ya lo tuvo a hacer el informe. En el momento que el señor secretario estime que haya un informe donde el ayuntamiento esté obligado a pagar esa dirección de obra. El ayuntamiento no se va a negar a darle un trabajador a su trabajo, pero el señor secretario es el que tiene que hacer todos los informes para que la voluntad del tipo de gobierno que hay para pagar se pueda efectuar. El señor secretario puso un preparo y entonces no se puede pagar. Él está haciendo las consultas oportunas y hasta que no tengamos un informe que él estime que sea favorable, lógicamente la alcaldía no va a firmar una factura. Nosotros tenemos voluntad de hacerlo, pero el señor secretario es que, lógicamente, tiene que ver la legalidad y si es de réplico o no, que se cobre. Nosotros no vamos a pagar nada que no se ajuste a la ley. Por eso no se ha hecho. El tema de la RPT está prácticamente finalizado y después de finalizar la RPT seguramente habrá una negociación con los trabajadores y con los sindicatos para llegar a un acuerdo si hay algo que cambiar dentro de la RPT. Ahora mismo está prácticamente finalizado. Y la obra de la que haya vuelto, pues, ha tardado un poco más. La obra se sabe en cuándo empieza, en cuándo no termina, pero lo que no termina. También el abastecimiento y el saneamiento, la obra era de la guapilla y después se la tenía que hacer, el caspear y el asfalto, que eso era el presupuesto. Y además es que hemos tenido que buscar fondos que no teníamos previsto gastar en esas calles. Con lo cual tuvimos también que hacer gestiones a través de Aguapilla para que de los remanentes que había del plan de inversiones del 2015, pues, pudiéramos sufragar los gastos que teníamos de saneamiento en la calle y de abastecimiento. Y eso, pues, quiera que no también la instancia, el papeleo, pues, tiene un retraso. Aparte, que es verdad, que han incidido también con las fechas de Navidad y el vecino que estuvieran ya alterados para la calle. Y, bueno, al final la calle se ha hecho, se ha hecho una renovación integral de las redes, porque los vecinos pensaban que era solamente a faltar. Hemos puesto todo el saneamiento con todas las cometidas, hemos puesto el abastecimiento, hemos hecho incluso una línea de agua, que ya lo habéis visto en medio de la calle. Se ha cajeado, se ha hecho la hora llena, se ha asfaltado. Y además no estaba contemplado, y también el ayuntamiento ha puesto un poquito más de dinero para el asfalto de la calle Luz, que también entendíamos que por ser cruce de las dos, ahí precisamente siempre es donde estaban más los hoyos. Por lo cual yo creo que al final, para los vecinos de la calle, ya me lo hicieron, pero una hora siempre es tediosa, porque, claro, pero bueno, sabemos que ha habido retrasos, pero al final... Ah, me lo hicieron, me lo hicieron. ¿Y la trabajadora? ¿Cómo? ¿La trabajadora? Ah, bueno, pues la trabajadora, pues estamos en la misma, si esa trabajadora presentó un inscrito hasta que el señor secretario no lo ha estimado oportuno y no ha visto la legalidad del asunto, pues el ritmo lo ha marcado el señor secretario. Ya lo ha visto, y tú mismo le dijiste que ya lo tenías, que el señor alcaldesa, mientras no tenga los informes, no puede dar lugar. Y se defienden a los trabajadores, sí. Se han pagado todos los trienios, excepto cinco que presentaron su solicitud, y no sabemos el señor secretario los motivos de que esos cinco trabajadores no entraran en el mismo paquete que todos, porque además se pagó para antes de la noche buena, todos los trienios. No ha habido ningún problema. Esos trabajadores han venido al ayuntamiento, han aportado incluso la copia de la solicitud que presentaron en su día, eran cinco, no eran más, y sin ningún problema se habrá que conocer sus tiempos, porque ya sí tenemos informes preceptivos de que eso se podía hacer, y el derecho de los trabajadores y las trabajadoras lo hicieron. Bueno, eso es los informes, los informes no los hace la señora alcaldesa, y están sujetos a los informes de secretario. Por supuesto, el señor secretario, el señor secretario es que la tal de la legalidad, no es la señora alcaldesa. Entonces, señor secretario, hay que marcar los ritmos en este ayuntamiento. Pasamos al turno del Partido Popular, lo volvemos. Gracias. 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 Sí. Gracias. la planta de arriba, porque la fe de Roma, más de las claridades que tiene, es el clave de Torre Vigía y las vistas son estupendas. Cuando tengamos ya definido el proyecto con el beneplácito de la arqueóloga de La Justa, pues adelanto que el día 28 de abril se van a celebrar aquí en el Ayuntamiento una jornada sobre la fe de Roma y van a venir personas prestigiosas para hablar sobre eso y además hemos conseguido meternos en un proyecto de la Alhambra sobre torres que hay en el entorno del área metropolitana, en eso estamos trabajando, con lo cual yo creo que puede ser un proyecto que arrobilla la viva, vaya, que arrobilla le va a venir estupendo y que os va a costar cuando nos presentemos toda la documentación en el año que se tiene, nos landa lo que organiza en el periodo, y que no es trabajo así, es trabajo de la consultora, de la consultora, de la consultora, de la consultora, de la consultora de la consultora. Ya no tenemos nada en el periodo, pero hay que estudiarlo porque con la Esta persona no se puede gastar, no se puede gastar. Y será con bolsa de empleo. Pero con bolsa de empleo, son contratos ya que... Por favor me la interrumpo, me la llevan, es que cuando Campo 1 me he tomado un trabajo de citas, ese no era hincha, eso era un rechazo de las mismas, les vamos a guardar. Es más conveniente, yo lo tengo conveniente. He dicho que estoy llevando a cabo el departamento de trabajo. Puntos. Yo lo refuerzo, como sería, subiendo por la tarde, con la gente que crea uno subido de trabajo. Al principio le costaría menos dinero y creer un punto de trabajo. Se quedó un barrio y después rechazó. Cinco horas extra. Fueron cinco por diez. Él está deseando coger su... Con un punto de vista. ¿Quién tiene tres meses de la mañana? Como uno, ¿no, no? Está deseando coger su... Y lo da cosa, el premio de la cosa, el premio... Y lo de lo que vengo a hacer, ¿no? ¿Dónde céroebre? ¿Dicié cinco horas? ¿Cómo mío? Vení a cenar a cenar a cenar... ¿De dónde te comidos? No.